El alcalde de la ciudad, José María Román, ha visitado las instalaciones de Novo Joya, con motivo de que el establecimiento chiclanero ha sido nombrado joyería oficial del Cádiz Club de Fútbol. En esta visita ha estado acompañado por la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Perea, y por la responsable del negocio, Rocío Rincón. Hemos descubierto una placa muy interesante, que es la de joyería oficial del Cádiz Club de Fútbol. Por tanto, todo lo que el Cádiz vaya a ser en joyería y alrededor de este mundo, pues Novo Joya es quien tiene la representación, es una consolidación de la empresa, y bueno, yo creo que lo que toca es felicitarte y todos los cadistas, todas las cadistas, pues aquí sabe que tiene la joyería del Cádiz Club de Fútbol. La fabricación es propia, la hacemos aquí nosotros en nuestro propio taller en Chiclana, y nada, es un placer y un honor poder tener ese título y esa placa en la puerta. El pasado mes de diciembre, el Cádiz Club de Fútbol, en colaboración con Novo Joya, lanzaron la colección de joyas oficiales del club gaditano bajo el lema «Tu pasión, tu joya», una amplia colección de más de 20 piezas realizadas en plata de ley y acero quirúrgico. Desde pulseras y chants, hasta colgantes y pendientes, todas las piezas pueden ser adquiridas en los puntos oficiales de venta del club. Un valor añadido a toda la colección es que Novo Joya fabrica en su taller de Chiclana, quedándose todo el proceso dentro de la provincia. Novo Joya ha pasado a ser la joyería oficial del Cádiz. La empresa chiclanera comenzó su andadura en 2018 y a día de hoy cuenta con tres establecimientos y taller propio de reparación y fabricación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!